Hola, soy José Alfredo Palomares Vallejo, actualmente soy alumno del doctorado en diseño aplicado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana y estoy desarrollando actualmente un proyecto de investigación vinculado a la movilidad urbana de la ciudad de Morelia, sobre todo en el sentido de la relación que existe entre la estructura urbana y el sistema de transporte. Actualmente la movilidad urbana se ha vuelto un tema de mucho interés, no solo desde el punto de vista de investigación, sino a nivel cotidiano. Esto sucede debido al crecimiento de las ciudades, la imposibilidad de desplazarse dentro de ellas y la inequidad que existe incluso para poderse desplazar. Con ello, pues es importante tomar este tipo de consideraciones en cuestiones de investigación y por ello la motivación de desarrollar este trabajo. Para poder platicar un poquito vale la pena hablar de algunos antecedentes que suceden en la ciudad en el sentido del crecimiento y el desplazamiento que se da de manera desfasada en su comportamiento. Esto significa que la estructura urbana, que todos la conocemos y sabemos que ha venido creciendo a lo largo de los años, cada vez más grande, cada vez más lejana las condiciones de poder desplazarse hacia un sitio y la imposibilidad que sucede en el sistema de transporte, hablando por ejemplo del sistema de transporte urbano, en el sentido de que cada vez es más lejano, todos los transportes actualmente tratan de pasar por el centro histórico, por ejemplo, y eso provoca una relación de desfasamiento. Para ello es importante entonces recapitular algunas cosas en el sentido de considerar el estudio como tal de la estructura urbana con todas las condiciones que se dan en ciudades como Morelia, que sabemos que una ciudad como Morelia tiene muchas condiciones de crecimiento complicadas, a partir por ejemplo de su necesidad de desarrollo económico y también esa dificultad que existe en el sistema de transporte, por ejemplo, hablando nuevamente del sistema de transporte público, que sabemos que hay actores sociales que tratan de condicionar esta forma de desarrollo o de comportamiento y por lo tanto es difícil esta relación que se está dando. Lo más importante de la investigación, además de entender esta parte teórica, es la posibilidad de proponer un modelo de movilidad que pueda ayudar en esta idea de tratar de configurar una ciudad más eficiente y sobre todo más adecuada para la sociedad que la ocupa. Entonces, en ese sentido se trata la investigación, además del desarrollo que significa proponer cuestiones teóricas, cuestiones conceptuales, para tratar de integrarse a un mundo que hoy se desarrolla en términos de lo que significa la investigación científica.